Blanca huella Lo sé que he cantado, lo siento quejar Yo anudando a mi pena esa queja Con cantos y silbos te di acompañar A la huella huella taraza Huella 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 Volverá la ingrata a la casa O andará por ahí Que si yo la viera taraza La hablaré, verás A la huella huella taraza Huella 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 taraza, tu sopa te intone Mirando la huella parece embucar El milagro de aquellos pasitos Que al irse en la mala no supo dejar Compañeros taraza que unidos A un mismo destino tenemos que andar Seguiremos rastreando la huella La misma que siempre la vemos blanquear A la huella huella taraza Huella 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 Volverá la ingrata a la casa O andará por ahí Que si yo la viera taraza La hablaré, verás A la huella huella taraza Huella 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 huella